Estamos en el aire nuevamente en Gratitud de Gay y como les había prometido en la primera parte hoy dedicamos el programa a los piropos ¿Por qué? Porque justamente estamos nosotros los creadores del espectáculo La noche del piropo Buenas noches, bienvenido ¿Cómo les va? Pero buenas noches, ¿cómo les va? Todo bien Todo bien, maravilloso Marcelo Correa fumó Muchas gracias por la invitación Gracias por haber venido Nos quedo con las termas de salado Alejandro Gordadero Y Matías Gioni Bienvenidos ¿Falta gente? ¿No? Estamos todos, ¿no? No, no, no La gente de la ENSA La gente que está abajo del escenario La gente que está abajo del escenario La gente que está abajo del escenario Bueno, se resiste Se resiste Acá, acá Esa es la bruna de la vergüenza Bueno, gracias por venir Gracias a ustedes ¿Todo muy bien? Bien Sí Hago unas felicitaciones públicamente Publicamente por el hermoso espectáculo que están haciendo De alto nivel De calidad No bizarro Porque a veces la gente asocia que Ser transformista tiene que ser bizarra la cosa Este es un estilo, ¿no? Es criticarle Cada uno hace lo que quiere Pero ustedes tienen mucha clase Y eso está bueno Y es difícil encontrar Además, usted dos besos Dos besos Es que a mí es cuando me gusta Porque yo repito ¿Viste? Como cuando te gusta una comida Yo igual ¿Por qué? No, no sé Bueno, ¿cómo nace esto? ¿Por qué la noche de tu bebé? Yo sé la verdad de todo No puedo decir Que era tan lindo La verdad que nace como todo En una trasnoche Entre shows y shows Digamos ¿Viste? Como uno Los artistas creamos En las trasnoches Como decía Olmedo Que hacía teatro Para ir a cenar Y surgió en una mesa La idea de decir Bueno, vamos a hacer algo Más intimista Este que tiene más El estilo de café con sed Entonces Surgió esta idea Y aparte nos conectamos Con esa gente Cada sola por la vida Y dijimos Bueno, qué manera Tenemos de encontrarlos Y dijimos Bueno, hasta el recurso De Telegrama Del viejo Telegrama De Telegrama De Telegrama Algunos se acordarán Yo no Yo no Porque no había nacido Eso te contaba Pero ahora Si ches Hay Telegrama Ya sabés A mí van a decir Oh, historiéramos Qué viejo ¿Cómo sabés qué viejo? Sí, porque envolver No está Lo que pasa es que también Había ganas Hace un montón De laburar juntos En teatro Nosotros estamos Laburando hace mucho En los shows privados Cada uno Tiene sus Espectáculos Compañías Entonces Siempre estaba la idea De más allá De más allá De la lugar En el show privado Hace la biblioteatra Y cuando En el billo De la temporada En la costa Este verano Que más Estaba haciendo La temporada acá Nos vimos Y nos encontramos A charlar Y me puso Esto Para hacer juntos Me parece Un ruego topado Porque además Está bueno Porque es un espectáculo Como digo Siempre Que la gente Se sienta Apagan las luces Y después Terminen el espectáculo Se va a la casa Muy bien Participando Mucho De señor Yo le pongo Escucho las luces Nada El tema también Es que está bueno Porque la gente Sin ir A molestar A la gente Que no le quiere Que le gusta Pero después Todo se afloja Pero viste Como todo se afloja Está todo No, no Y después Todo se mata De la risa Porque entiende Que la propuesta Está buena Es fina Obvio Además Perdón Además de ver Un espectáculo Ver números distintos Creírse Divertirse Jugar con el tema De los telegramas Que yo te mando a vos Que vos me contestás a mí Que me da otra mesa Aparte de todo eso Antes de terminar el espectáculo Hay un gran bailo En el salón Donde todos Salimos a bailar El chifí El chifí Al aire del chifí El chifí Algunos se echan pachapas De visto Había visto Alguna mano Así Es la idea La cosa oculta Así que La desatisfacción Es la idea Así que Está bueno Ese tipo de espectáculo Nosotros también Estamos acostumbrados En la realidad Que nos gusta En la clase O personal Al llegar al escenario En la clase Podés tener Una participación En la clase Vamos a hablar A la gente Es un espectáculo adulto No es una cosa naif A ver Es un espectáculo adulto Pero No hace falta El respeto Porque mucha gente Que creen Que ponerse tacos Una pecuca Una boca No voy a dar nombre Que lo he visto mucho Mucho Desde Frankie y Kane Para acá Todos Y creen Que hacer un espectáculo Esto es por mi Fue eso Es disfrazarse Me comillas De mujer Y matar El respeto Eso no es así No es matar El respeto El respeto Y a gente Como ustedes Que hace la responsabilidad Lo que pasa Que vuelvo a entender Porque venís del teatro Estás formado En el teatro Y tenés una formación Profesional Teatral Que te permite entender El espectáculo Profesional y críticamente Sí Pero también me pongo Del lado del espectador Porque he ido a compartir El espectáculo Con gente Que no es del palo Por lo tanto Si Que lindo es Todo esto Que me gustó tanto Entonces Tenés como Que no es del teatro Nosotros venimos del palo De la actuación Muchos años Y después Y ahí unimos Como Entonces La peluquina Es Yo me río con eso Pero sabés que pasa Hay una camada De pibes Que La tenés en el Facebook De todos lados De pibes muy jovencitos Transformistas Que Me parece Que tendrían que Capitalizar Saben Y Aprender 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 A hacerse Vista arriba Del escenario Porque Vos ven En el Facebook Que te pone Esta que no se que Que la están dando De trayectoria Yo digo Uy ¿Qué es esto? Eso tiene que ver Con la sensibilidad De cada uno Sí Pero lo que pasa Que hay gente Que Aunque no somos Conocidos Como Otros Transformistas Pero tenemos Tres Cámenes Son Uno En el teatro Pero Aquí está Quien está Todavía Aníbal Escribe No está muy gastado Eso del piropo Aníbal Es un lindo piropo No está para nada gastado Es lindo que te digan Cosas lindas Que digan Que fuerte que está Me te mataría Besos Esos cosas lindas Es cosas bizarras Pero está bueno No está Aníbal Aníbal Veniste A ver La noche del piropo Y vas a ver Lo que es En el año 2013 Un piropo Exactamente Como el otro día Viste que yo te conté Facultad eso No lo inventé yo Eso del piropo No me pregunté Así que Aníbal Viste No te pasa nada No Manda una foto Y te manda Un lindo piropo Bueno No Y aparte Esa cara inquisidora Aparte de Lo que decía Alejandro Se dieron varios factores Para esto Y uno de los principales A mi entender Fue el dueño De este lugar Porque el dueño De este lugar Este Apuesta A Generar un espacio Un nuevo espacio Que se refiere En la ciudad Con lo cual Yo lo aplaudo Porque es una gran apuesta En Buenos Aires Sumar un espacio Tan lindo Como es el barullo A la movida De la ciudad Con tanta altura Con tanto respeto Y con tanta buena onda Como tiene él Entonces cuando Nosotros somos vecinos Con el dueño Todo el año pasado Me estuvo Insistiendo en armar Algo en el lugar Y este verano Me amenazó Directamente Que algo tenía que hacer Que durara Como todo el año Y me dijo ¿Con quién te dejaron? Y con Alejandro Y con Matías Tiene que ser Que trabajamos Todo el año Nosotros juntos Y yo creo que Este espectáculo No se podría haber armado En otro lugar Porque tenemos Todos los ingredientes Que necesitamos nosotros Como artistas Para hacerlo De hecho De hecho Creo que Marcelo Vos empezaste con Exótica Cuando el lugar No hacía Ese tipo Nada Nada El dueño Me miraba de reojo Y me decía ¿Qué es esto? Pero ese incluso En el lugar Un show de transformismo Con cena Donde la gente En un barrio Esto era Exactamente Esto es El gran y moedo No es El corriente Después yo fui Dos años Hacia los espectáculos míos Que coincidía Que Nosotros trabajábamos juntos Y aparte Lo buenísimo Es que es un lugar De bandas O sea Nada Nada que ver Con el transformismo Y el show business Pero vos entrás Al lugar Un gran y lindo lugar Las arañas La decoración Las paredes La configuración Es una Vos sabés que Desde el fin Es del siglo XIX Arturo Es de 1890 La casa Es del bisabuelo De Fernando Plaza Que es el dueño Hermanos Está ahí En Fernando Plaza Porque realmente Es malo Y eso es lo que hace Sol No también A la mujer Y bueno Y apostaron a la casa Es una casa Es un terreno Que tiene 70 metros De fondo Por 20 De ancho Entonces Han utilizado 40 metros Para el espacio Este El barullo Y con un sonido Que vos lo escuchas De un sonido Profesional Yo voy a decir Algo que dijo Mariquina del Prado Que lo dijo En el espectáculo Es un lugar Donde se respeta El artista Por el tema El sonido El tema De los camerinos Yo no los conozco No los vi Pero Yo puedo ver Pero el hijo ¿Sabés cuál es el tema? Que vos llegás Y Fernando No para decir ¿De qué necesitas? Y esto Y nos vamos a necesitar Nosotros Para el piroco Él hizo hasta Modificaciones De iluminación Y cosas En el lugar Constantemente En el servicio Del espectáculo De la fila Nosotros Hacemos aquí Mordú 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 Que tenés que lidiar Con técnicos Con la sala Con el dueño Del centro ¿A qué está el conducto? Está bueno Porque está el servicio De Eso es una empresa De la que hablábamos Con Ariel Y probó a trabajar Tranquilo Con el centro Claro Con el otro clima Exacto En el caso de Ariel Que es el nombre De Ariel Mapp Cuando él les ofrece El tema De los servicios De la guía Entonces le dicen Que es una intención A futuro Porque Es una comunidad Que va y bien No es gastar plata Es invertir Porque ese señor Es inteligente Estén vistiendo Bueno Cuando yo lo escuchaba Hablando de esto También yo pensaba Y lo pensábamos Con Alejandro Matías La semana pasada Cómo llegar al público Que viene de fuera Que se Bueno Por eso Yo creo que tengo Un comentario De una persona De Uruguay Dime Sobre la vida Que yo le mandé saludo Me pone Bueno Gracias por avisarme Gracias por avisarme Por el programa Están buenos los piropos Y me hice comparto Gracias Yo lo pongo Gracias por escuchar Está muy buena la temática No la hago por cumplido Sino que realmente me enganché Entonces le pongo Si tenés algún piropo Para que se pueda leer al aire ¿Cómo se llama? Leonardo Leonardo Ortiga Leonardo Ortiga De Montepidio Nos dice ¿El piropo lo digo? Dice Estás más fuerte Que la casa Del tercer chanchito Está buena Bueno Eso Aníbal Que vos estabas hablando antes Tiene que ver con esto Lo despido Por la creatividad La cosa agradable Volvera romántico Que vuelvan a la renta Venimos de los chicos que hablaban de bullying Hay tanto bullying En la calle En el mundo Ahora me encanta estos chicos Viste la creatividad A Ada Y que nació de ellos Hacen esto Adoreza Esa es la revista Que es el actor Es muy bueno Después lo que Lo que está bueno Al ganar En el espectáculo Que los tres El staff Fijo Digamos Nosotros No sé Los matillo Pero todas las funciones Tenemos invitados Especiales Este del mundo Tuvo Mariquena Del Prado Mariquena quiere estar siempre Ahora Dice que tiró un antra En el barullo Y no la va a construir Pero aparte estaba como en su casa ¿No? Sí No la va a construir Se había tomado un champán Y estaba Y la chica que venía a ver A la Vila Y 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 la Vila Divina Una hermosa Esta chica Y lo que yo tengo preparado Para la noche De pino Ah Estamos despejando A Marse Hicimos un casting Antes de empezar Para todos artistas Que Había gente que se Estaltaba La vida Estaltaba Y la reina Y la reina De la noche Del piropo Esa es Ophelia 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 Que está Esa mujer Es No puede consumir Histeria de la barra Esperando Me da muy rapul Me da muy rapul Yo la dije Sí, sí, sí ¿No es cierto? Yo hablé con él ¿Y qué? Aparte tiene todo Es histérica Manumorada Manumorada Sexual Sexual Alta Tiene pelo blanco Es joven Es una chica al modo barco Es así Es joven Porque la aclaración No, no, no Es la más joven del grupo Es la más joven del grupo No Es la última presentación Está arriba de la barra Esperándote Está como una Go, go, care Ahí se va divina Aparte Siempre de lujo Y después Juana Ah, eso El vestuario es espectacular Es maravilloso Es espectacular Y después Juana y Ophelia Los acompañan Hasta la mesa Charlamo Un rato La mujer de limpieza Por favor Trátenme la bien La mujer de limpieza Por favor A ver esa mujer Sufrir Si está con nosotros Páganle una tráfica O que sea Por acá Todo lo que ganas Lo pierden De mi niña Todo Viste Ella va a ir contenta Sí No va a estar contenta Está rabia Pero viene contenta No, no, muy contenta Pues te cuento Viste Bueno Y para ¿Cuál es la próxima presentación? ¿Este domingo que viene O el otro? El otro El 16 Sí Va a ser noche de stand-up Una noche especial Dedicada al humor Stand-up Pero con la temática Del piroco Obviamente Así que Los esperamos a todos Este En la noche Festejando El día del padre El día del padre Que venga que va a haber Cosas Y lo que va a haber Que quedaron Que es 1984 Sí Entre boedo Y alzar Tenemos un Facebook Que es La noche de piropo Todo junto Y después tenemos Un teléfono Para alzar reservas Que es el 4 9-8-1 Por el aire De ese entiendo 6-5-5-8 4-9-8-1 6-5-5-8 Le llaman por teléfono Y reservan la mesa O a la noche de piropo Arroba gmail Punto Com Ya Reservan la mesa Porque Se llena Y después Se van a quedar Ya están agotadas Todas las localidades Hace 10 años Hace 10 años No, en serio Pero igual reservas Reservas porque Es importante reservar Porque si no te quedas afuera Es una lástima Pero si Acuérdense una linda opción Para un domingo Eso está bueno Eso está bueno Viste que el domingo El domingo El domingo Debrebre para abajo Viste Justo Están citadas la gente 8 y media Para empezar En el lugar Podés Tener La fijadita Las precios Son muy buenas Ciertas Son muy buenas Por lo que pagas un café Tienes una gracia O sea O sea Este ¿Viste? Está bueno Sí La verdad Lo que pasa Que está bueno Es que se da naturalmente Todo Digo Desde que entras Y te lo pide Ogelia Hasta que la gente Se anime A escribirle un piropo Al de la mesa X Que no conoce Todo Se da naturalmente Y la verdad Que está bárbaro Y lo que vamos haciendo Cada Un par de domingos Que vamos Viendo Es Griso Con Griso El griso Era pornográfico Rijísimo No te puedes levantar De la silla O si O si O si Chicos muchas gracias Por haber venido No por favor Gracias 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 Acompanientas Ya vamos a hacer Un grupo de gente Cuando vayas a ver ¿No? Por favor Dale Está bueno Está bueno Muy buen Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Todo lo mejor Joven Dos saludos más Porque si no me van a matar Dile 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 Mi querida Morelica Morela Pérez Que me dijo que no le mande saludos Le manda saludos todos los miércoles No me escucha ¿Viste? Ahora que no le mande Me pide saludos Bueno Morel te mando un beso grande Gracias que sos Parte fundamental de este proyecto Y también a Richard Ceballos Que también es de Uruguay Que también sigue escuchando A gente de Uruguay Bueno Un beso y un abrazo grande También para vos Un beso y un abrazo grande ¿Eh? Sí Gracias No por favor Gracias 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 Gracias